Estados Unidos, México y Canadá cerraron este lunes a contrarreloj un acuerdo comercial para renovar la zona de libre comercio. El pacto corría el riesgo de no continuar a 25 años de alianza económica. A última hora, Canadá acordó formar parte del tratado para asegurar un intercambio comercial de más de mil millones de dólares. La noticia fue anunciada en un comunicado conjunto entre el representante de comercio estadounidense Robert Litteskieser y la ministra de Exteriores canadiense, Christian Freeland. Los presidentes de Estados Unidos y Canadá festejaron hoy como un buen día para cada país.